Para analizar este y otros temas relacionados con fútbol, le damos la bienvenida a Sara Castro, directora del diario AzColombia y directora de deportes en Caracol Radio. Bienvenida, Sara. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Sara, tenemos que hablar de este título para Uruguay. ¿Será este la piedra angular de un proyecto serio para buscar la Copa del Mundo en 2026 o en 2030? ¿Qué hay del proceso de Marcelo Broly y qué le podría imprimir a los jugadores de la sub-20 la llegada de Marcelo Bielsa a la selección absoluta? Pues Luis, la verdad es muy llamativo que una selección como la uruguaya no hubiese conseguido antes un título sub-20 como este. Los primeros campeones del mundo y sobre todo un país que siempre ha sido exportador de talentos. Un país de tres millones que es conocido en el mundo justo por la categoría y calidad de sus futbolistas. Me parece que lo que Broly logró a partir además de ese título con Peñarol en la Libertadores sub-20 es incorporar también esta nueva estructura del fútbol uruguayo en la cual el talento ya no solo se caracteriza por esa garra y esas condiciones defensivas o de lucha siempre en la disputa de los partidos, sino que tiene muchísimo talento. Y sin duda el complejo celeste y lo que él representa siempre ha estado muy presente en eso, en la identidad del fútbol uruguayo. Mientras estuvo el maestro Tavares al frente de la selección, él era el encargado de generar ese vínculo entre las diferentes selecciones juveniles. Él incluso vio llegar a jugadores como Valverde y los hizo debutar en la selección de mayores. Yo siento que Bielsa viene a complementar esto. Él es un hombre que siempre se caracteriza, si bien no por liderar este proyecto de juveniles, sí por dar unas líneas muy claras sobre lo que es necesario en términos de estructura en la formación. Y siento que va a ser muy positivo. Ya en esta primera convocatoria para los partidos amistosos que se disputarán en fecha FIFA, citó a siete jugadores sub-20. Así que esto habla, una vez más, de que seguramente veremos un Uruguay mucho más protagonista. Es rarísimo, ¿no? Hablar de un primer campeón. Ya había estado en una final frente a Argentina en el 97. Está Argentina, dirigida por José Pekerman, con Juan Román Riquelme, Aymar y otros grandísimos jugadores, incluso Lionel Scaloni. Y luego en 2013 estuvo muy cerca ante la selección de Francia de Pogba, en la que pierden en penales. Así que insisto, creo que Uruguay va por un muy buen camino. Interesante lo que podremos lograr con este proyecto. Pero llegó el momento de hablar de la Champions League, que fue ganada por el Manchester City. Sara, ¿qué significa este título para el club, para la Premier League y también para Joseph Guardiola? Es muy llamativo también, ¿no? En 2008 llega el Abu Dhabi United Group, este grupo inversor de Emiratos Árabes, a hacerse con el equipo. Y este puede ser uno de los argumentos en contra de este proyecto, ¿no? Un proyecto de muchísimo dinero. Pero creo que lo que ha demostrado esto es que cuando se quiere llegar lejos o conseguir resultados de este tipo, hay que ser consecuente. Creo que eso es lo que ha hecho el City. En 2011 consiguió la primera FA Cup, digamos, en este nuevo ciclo. Y a partir de ahí lo que ha hecho es empezar a crecer. Y a crecer en identidad, ¿no? Una identidad que logran forjar y sobre todo cimentar a través de la figura de Pep Guardiola. Un hombre que no solo es influyente en el campo, sino también en eso, ¿no? En poder transformar una institución. A los valores e identidad que ya tenía el City, él le incorporó otros más que le permiten hoy en día ser el campeón de Europa. Me parece que Pep Guardiola ha sido muy cuestionado después de sus años en el Barcelona, porque siempre se ha sentido como un entrenador que ha tenido todos los recursos a su disposición. Pero siento además que con este vínculo que logró con este grupo inversor, con estos presidentes y directivos del club, es convencer a la gente de que los pequeños fracasos o las derrotas son apenas un punto de partida para volver a empezar un ciclo ganador. Pep Guardiola hizo mejor a muchos jugadores. Esto lo demuestra la figura de Rodri en los partidos definitivos de esta temporada. Así que siento que es un premio más. A mí no me gusta rankear a los entrenadores, pero la influencia de Pep Guardiola, ya lo dije desde el punto de vista futbolístico, creo que lo que ha logrado como entrenador en unos años en los que ha transformado, o por lo menos ha logrado revalidar su concepto del fútbol, ha logrado influir también en muchísimos otros entrenadores y formadores alrededor del mundo. Ahora, ya hablaremos de los italianos que también tienen lo suyo. Sí, precisamente ahí iba mi próxima pregunta, porque el Inter no pudo quedarse con el título y cierra un capítulo negativo para un país que alcanzó tres finales en torneos continentales, pero no logró ganar. Lo que vimos este año es un resurgir del fútbol italiano, o debemos esperar unas temporadas más para hablar de ello. Las últimas temporadas ya nos han demostrado, lo primero es que el fútbol italiano necesitaba retomar esa estructura, de ellos venían de unas crisis económicas que evidentemente habían afectado el rendimiento de los clubes a nivel internacional. Pero siento que esto hace parte de un análisis que también se ha hecho en torno al calcio de qué estaba pasando. Ya hemos hablado de las eliminaciones de la selección de mayores y cómo esto genera, digamos que todo un debate en torno a qué tiene que ser el fútbol italiano. Y esto incluso nos lleva a hablar de la sub-20 que también llegó a la final. Entonces estamos hablando de un calcio que se da cuenta que si bien había priorizado durante muchos años la táctica y el orden, también tenía que preocuparse por formar sus jugadores. Y por eso vemos en estas sub-20 jugadores con unas características totalmente diferentes, enganches encaradores, muy picantes, con otro tipo de características que creo que vienen a fortalecer el fútbol italiano. En ese sentido, siento que el fútbol italiano de los últimos años le ha dado la oportunidad a entrenadores que muestran otro tipo de estilos de fútbol. Siento que lo de Insaghi lo demuestra totalmente. Fue un equipo que emocionalmente superó al City en el primer tiempo y que además tuvo más goles esperados, más remates al arco. Es decir, que se impuso a través de otras características diferentes a lo que normalmente era conocido como el catenaggio. Así que siento que sí es un resurgir del fútbol italiano y que tal como hablábamos de Pep Guardiola, hay que darle tiempo para que logre consolidar esto en resultados. Muchísimas gracias, Sara, por este amplio análisis del mundo del fútbol. Un placer.